Estando en el suelo de la soledad No puedo evitar pensar que tú te vas Aunque si lo pienso, tú nunca estuviste aquí Pues nunca te tuve, nunca te perdí Suena egoísta, pero yo te quiero junto a mí Y se vuelve difícil ya no pensar en ti No te puedo mentir, que no es fácil para mí, no El tener que arrancarte de mis sueños Y fingir estar muy bien sin ti Te dejo ser feliz amor Aunque me cause mucho dolor El no poder ser yo El que te mira a los ojos Corazón, viéndote con el sonreír Te dejo ser feliz No soy tu camino No soy tu interés Pero tienes claro que sí lo intenté Quise ser tu cielo Soñaba con ser tu luz Y no el prisionero de tu esclavitud Suena egoísta, pero yo te quiero junto a mí Y se vuelve difícil ya no pensar en ti No te puedo mentir Que no es fácil para mí, no El tener que arrancarte de mis sueños Y fingir estar muy bien sin ti Te dejo ser feliz amor Aunque me cause mucho dolor El no poder ser yo El que te mira a los ojos Corazón El no poder ser feliz No te puedo mentir No te puedo mentir Que no es fácil para mí El tener que arrancarte de mis sueños Y fingir estar muy bien sin ti Te dejo ser feliz amor Aunque me cause mucho dolor Aunque me cause mucho dolor El no poder ser yo El que te mira a los ojos Corazón Viéndote con el sonreír Te dejo ser feliz Te dejo ser feliz amor 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 Te dejo ser feliz amor